Muy buenas tardes, estamos aquí desde Espolí, contentos, agradados. Tenemos aquí un talento, el talento de escribir, que no todo el mundo lo tiene. Dani Marín es de Puerto Rico y nos ha complacido tenerte aquí, y darnos la oportunidad de entrevistarte en OVM Radio. Le damos la oportunidad a todo el mundo, mi hermano. Aquí tenemos una sola voz, un solo Dios, una sola visión y un solo mensaje. Y el mensaje es el mensaje que el Señor nos da a nosotros, nos da la oportunidad de estar aquí, nos ha bendecido con tanto talento en esta tarde, que ha sido maravilloso. Y realmente salimos aquí con nuestras pilas recargadas. Súper. Salimos oyendo el esfuerzo de todas las personas que están aquí. Y bueno, sin más preámbulo, quiero, Dani, que tú me cuentes, me digas. ¿Tienes un libro que se llama Dibuja tu fe? Dibuja tu fe, eso es así. Ese es el nombre del libro, Dibuja tu fe, como entender, retener y poner en práctica la Palabra de Dios de manera visual, aunque no sepa dibujar. ¡Guau! ¿Cómo dibujamos nuestra fe? ¿Cómo hacemos eso? Dime. Mira qué interesante, porque el aprender la Palabra, el leerla y escudriñar la Palabra, que es lo que nos invita la Biblia constantemente, y cualquier persona que crece en la fe o vive la fe, viene a los pies de Cristo, siempre se le busca fomentar eso. Pero la Palabra no es tan fácil, realmente tiene un lenguaje particular, a veces puede ser confusa, y pues esa idea de retener y entenderla, pues es uno de los retos más grandes que tenemos muchos nosotros como seguidores de Cristo, ¿no? Así es. Yo comencé, es un problema que yo tenía bien fuerte por mucho tiempo, y ahora cuando llegué a la adultez yo dije, oye, pues si yo sé dibujar, ¿qué tal si tomo uno un pasaje de la Biblia y mi tiempo es de devocional, en vez de leerlo y salir corriendo a desayunar o lo que sea, me siento dibujar aunque sea un poquito de lo que sentí o lo que entendí de la Palabra? Así que lo dibujo, y pasó algo bien interesante. Una o dos semanas pasaron desde que hice ese dibujo en particular, y todavía me acordaba dónde lo dibujé, cuál es el libro, cuál es el verso, de qué trataba, cómo me sintió y qué Dios me ministró cuando eso. Y eso para mí fue un cambio del cielo a la tierra, porque de leer algo que se me haya olvidado, que no lo entendiera bien, a de momento tener toda esa información, descubrir el corazón de Dios a través de ese verso, y que se me quede conmigo y lo pueda compartir, para mí fue por fin algo que he estado buscando. Y yo me dije, oye, ¿y qué tal si muchas personas, las demás personas pueden hacer esto mismo? Mucha gente que dicen que son visuales, gente que aprenden mirando, pero gente que también le gusta hacer para aprender y para entender las cosas. Así que me puse a hablar con algunas personas y me decían, Dani, es que yo no sé dibujar, yo no nací con el don del dibujo, yo no nací sabiendo dibujar, y yo, qué bueno, porque yo tampoco. A mí me dijeron que yo tenía problemas con el motor fino en la mano. Me dijeron, no, no, mejor haz deportes, haz ciencia, porque dibujar no va a ser lo tuyo. Y tuve que practicar mucho porque a mí me gustaba, yo era bien visual, me gustaba practicar. Así que yo dije, te voy a decir una cosa, te voy a enseñar a dibujar lo que sea, lo que sea, con cinco elementos. Círculos, cuadrados, triángulos, puntos y líneas. Con esos cinco elementos vas a poder dibujar lo que sea. Quizás no vas a poder trabajar en Disney, pero vas a poder dibujar lo que sea y te vas a poder comunicar visualmente, y vas a poder hacer, y pues dale, y muchas veces siempre salen y dicen, pero yo sé lo que sé, es más que muñequitos de palito. Y yo, perfecto, porque eso es lo que vas a necesitar para poder dibujar tu fe. Y mira qué interesante, la gente se ponía a leer un versículo, lo discutíamos y hacíamos dibujitos sencillos, y hacía un efecto bien bonito en sus vidas también. Así que yo dije, perfecto, ese va a ser el libro. Y el libro lo dividí en dos partes. La primera parte te enseñó a comunicarte visualmente con dibujos sencillos, y la segunda, que ahí atendemos la retentiva y la concentración, y la segunda, cómo entender la palabra. Cómo yo puedo con toda la confianza y con toda seguridad sentarme a leer un libro de la Biblia, un versículo de la Biblia, y escudriñarlo y entenderlo. Y eso ha cambiado mucho. Las personas cómo ven el dibujo, cómo es la palabra, se sienten más confianza, más en confianza, y hasta dicen, es que he aprendido tantas cosas de Dios y de Jesús con esto, que estoy encantado y encantada. Así que, convertirlo en un libro simplemente es una continuación de la conversación, un recurso para que más personas lo tengan. De la conversación, tú estés con Dios. ¡Wow! Sí. Dani, cuéntame, dime dónde podemos encontrar tu libro, dónde la gente pueda accesarlo. No sé si lo trajiste aquí, es Poli, donde estamos en este momento, para que la gente te busque como Dani y Marín. Y puedan, porque ya estoy viendo, está bastante creativo. Sí. Y qué bueno, eso, voy a practicar lo que tú estás diciendo, dibuja tu fe en la, trata de dibujar lo que estoy pensando. Claro, vas a poder, ya verás, y va a quedar encantada. Si usted es maestro de escuela bíblica, si usted lidera grupos pequeños o quiere tener su propio devocional, a tiempos a solas con Dios y hacer de una manera visual y creativa, usted a partir de septiembre lo puede conseguir en todas las librerías cristianas en su país y aquí en Estados Unidos también. Y también va a poder conseguirlo a partir de septiembre en dibujatufe.com. Bueno, muchas gracias. Verdad que me has enseñado algo. Voy a practicar de dibujar mi fe, de ver cómo hago esos garabatos que Dios... Pues son de Dios, así que ahí vas a ver que van a tener un resultado. Son de Dios, me imagino que sí. Bendecimos en el nombre de Jesús tu libro. Te deseamos mucha suerte. Y esperamos verte el año que viene en OBM. Claro que sí. Aquí abrimos las puertas a todos, estamos bastante contentos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Por darnos el placer. Tú nos has bendecido a nosotros. Gracias por la oportunidad y el privilegio, seguro que sí. Ok, muchísimas gracias. Bye, familia. Gracias.